si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestir de oro saludos mi gente saludos mi gente buenas tardes bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy estaremos tratando varios temas en 10 minutos pero quiero que sepan que nos vamos a enfocar en el primer pago para las personas que le entregan la tarjeta nueva no importa que sea por cambio de cédula no importa que sea por cambio de de cédula tarjeta porque sean beneficiario nuevo o de tarjeta verde a la nueva o cualquier otra tarjeta cuando le entreguen la tarjeta nueva pero antes de continuar usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de ir a la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocar señores cuando ustedes entren a mis directo oa mi vídeo por lo menos dediquenme unos 30 segundos antes de volar la publicidad quiero que sepan que tenemos un especial de publicidad por acá también a las personas señores que que tienen cuenta de youtuber que sean youtube o que quieran ser youtube nosotros lo podemos asesorar que se comuniquen conmigo por instagram también brindamos el servicio de monetización de canales tenemos vasta experiencia en eso me escriben por instagram lo interesado bien sin más preámbulo vamos a comenzar con el primer tema miren lo primero es eso es ya por disposición de la administradora de subsidios sociales esto es como una noticia de último minuto todo el que reciba una tarjeta nueva no importa el por qué la haya requerido tiene que durar 60 días para su primer pago para que sepan eso en 60 días que se le hace el primer pago y aunque y aunque no se le haga el primer pago antes de hacer cualquier otra cosa tiene que verificar verificarse en la plataforma de hades en línea yo creo que todo el mundo sabe cómo se hace nosotros le hemos enseñado muchas veces pero nosotros acá como es de costumbre nosotros le vamos a enseñar rápido algo rápido porque hay otros temas que tenemos que tratar antes de que se nos vayan los 10 minutos entonces nos vamos a ir a google en google vamos a escribir a ades en línea ades en línea o consulta de ades en línea y nos vamos a ir al primer enlace de todo modo en la descripción de este vídeo estará el enlace señores hay otro canal antes de entrar creo que sepa que hay otro canal que tenemos para tratar tema delicado incluso yo hice un vídeo ayer y en la descripción de este vídeo y además en los comentarios yo le voy a dejar el enlace a ese vídeo y a ese canal para que usted vaya y se suscriba porque por ahí estaremos tratando tema delicado por acá continuamos vamos a poner nuestro número de cédula sin guiones señores hacemos esto una y otra vez porque siempre llegan personas nuevas al canal fecha de nacimiento sin guiones no soy un robot le damos a ingresar en el caso de los celulares le aparecen unas imágenes usted va a verificar señores las imágenes usted va a seleccionar no los datos que le pidan en la imagen en el nombre usted selecciona la imagen miren miren acá siempre los nuevos beneficiarios miren cuando ustedes entren aquí que ustedes se verifiquen usted se dará cuenta si le depositaron o no lo primero es que aquí le va a decir si su tarjeta está activa o no me lo hay ahí donde lo dice dice que está activa ahora bien como usted se da cuenta si hicieron la primera transacción acá no vamos a ir a transacciones en el caso de los teléfonos hay una pestañita en la parte superior derecha con tres rayitos le da clic y en la opción de transacciones usted le da clic me entiende ahora bien cuando usted entre habrán dos opciones una se llama débito transacciones y otro se llama crédito de depósito donde usted se verifica si ya está disponible su fondo para transar o para consumir usted tiene que ir a la opción que se llama crédito depósito y ahí se va a reflejar los meses que le hayan puesto espero que esa información le haya sido importante vamos a seguir con otro tema porque tenemos muchas informaciones que tratar por acá en 10 minutos señores vamos a continuar miren miren ya la viruela del mono está en el país trate el tema esta mañana verdad traté teme esta mañana ya ustedes saben vamos a cuidar miren la persona que quiere comunicarse con araceli mire el número de teléfono por ahí esa crema es el final el final de los finales miren mi cara miren 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 mi cara siempre limpiecita gracias a la crema araceli miren número de teléfono menor por ahí arriba araceli se lo voy a dejar ahí permanentemente para que no me pregunten así que ya ustedes saben seguimos por otro lado por otro lado tenemos señores lamentablemente lamentablemente oigan esta información salud pública señores informó hoy que en las últimas veinticuatro horas ha encontrado ciento mil veintinueve casos positivos de covid diecinueve oigan eso señores y nosotros que pensábamos que ya el covid diecinueve era parte de la historia de la república dominicana y el mundo todavía pero si mil veintinueve casos en las últimas veinticuatro horas eso es escandaloso demasiado bueno hay mi madre bueno hay mi madre dios mío vamos vamos a continuar otra información curso señores cursos para la gente que quiera hacer curso totalmente gratis por acá tenemos mírenlo por acá los cursos mírenlo acá csc oigan eso cibao central estos cursos están gratuitos en el cibao central cuáles son esos cursos disponibles los siguientes vamos a ver por acá tenemos cibao central dijimos jarabacoa en jarabacoa cibao central costuro eh costurero o costurera ah o doméstico dice con confesionista doméstico de de cocha y y sábana o sea el co eh confesionista doméstico de cochas y sábanas señores o sea que es doméstico que no es industrial eso lo que quiere decir dice eh diané 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 más y adornos para para el pelo las mujeres sabrán de qué se trata por acá también tenemos decoraciones de globos eh bisutería básica informática básica y uña acrílica para los interesados solamente tienen que comunicarse a través del ocho veintinueve cinco ochenta el ser veinticinco cincuenta y cinco o miren el correo ahí en pantalla señores aprovechen esos cursos ustedes sabían que la gente se puede ganar su chelito desde su casa con esos cursos si te gusta bueno señores yo le dije que eran diez minutos verdad eh yo espero que le haya que le haya gustado las informaciones que pasamos por acá ya ustedes saben son sesenta días eso fue eso fue una información que subieron ya a partir de ahora todo el que le entregan una tarjeta sabe que tiene que cumplir sesenta días el que el que le hayan entregado anteriormente que le hayan cumplido los sesenta días quiere decir que le van a pagar ahora pueden comenzar a revisarse en la plataforma desde ya pues nada nos vemos hoy a las ocho de la noche con un directo donde estaremos contestando mensajes en vivo dios mediante el que le han hecho en vivo